Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. El día de hoy vamos a hablar de la compañía Roku, en el cual presentó su informe trimestral de cómo le fue en el último trimestre del año 2021 y sobre todo cómo le fue durante todo el año 2021, ya que a mi punto de vista no le fue tan bien en las estimaciones de los analistas. Bajaron sus acciones en torno al 22% al grabar este video. En el cual en este video vamos a ver cuáles fueron las estimaciones de los analistas, cómo le fue durante todo el año 2021, sobre todo qué espera para este año 2022. Así que ya no hay que atrasarnos y vamos a analizar la empresa de Roku. Si te preguntas qué es Roku, aquí una pequeña reseña de qué es Roku. Roku es una empresa que se dedica en la creación de pequeños reproductores, que estos los podemos conectar a nuestra televisión. Eso, por así decirlo, provoca que nuestra tele sea un poco más inteligente y ya pueda navegar en internet. No solamente eso, sino que también algunas televisiones ya tienen incluido Roku, que son un poco más inteligentes, por así decirlo. Podemos ver que el total de ventas desde el año 2017 hasta el año 2021 van incrementándose considerablemente. Si comparamos el año 2020 con 2021, tuvo un crecimiento en tan solo de ventas de 55%. Un buen crecimiento para tan solo un año. Podemos ver que las cuentas activas en Roku también se van incrementando. Necual tuvo un crecimiento año tras año de 17%. Actualmente podemos ver que la ganancia por usuario, que pasó de $28 en el cuarto trimestre del año 2020, a $41 en el cuarto trimestre del año 2021. Por lo tanto, un crecimiento de 43%. Un buen crecimiento en torno a un año. Hasta este punto podemos ver que a Roku le ha ido bastante bien desde el año 2017, que estamos valorando en esta ocasión de Roku. Desde el año 2017 hasta el año 2021, podemos ver que tuvo un incremento de usuarios, tuvo un incremento de ingresos y sobre todo en este aspecto fue muy positivo. Y entonces te preguntarás, ¿por qué bajó muchísimo? Ahorita lo veremos. Roku cae bruscamente por ingresos y orientaciones decepcionantes. Tuvo ganancias de $0.17 por acción frente a los $0.09 por acción esperados por los analistas. En ese aspecto lo batió, pero los ingresos fueron menores, en el cual presentó ingresos de $865 millones de dólares frente a los $894 millones de dólares esperados. En este aspecto no lo cumplió. La gerencia atribuyó el crecimiento más lento a la escasez de suministros, que afectó al mercado americano de televisiones. Podemos ver que en este aspecto los IPs o beneficios por acción sí los cumplió, los pudo lograr, pero en otros aspectos los ingresos no los cumplió, simplemente sí se quedaron un poco cortos, por así decirlo. Pero por otro lado, lo que dijo la compañía, que fue afectado muchísimo por la cadena de suministros, ya que actualmente estamos en una crisis de semiconductores, y para producir estas televisiones inteligentes y los pequeños aparatos que puedes comprar para hacer tu televisión un poco más inteligente, fueron prácticamente afectados por esta cadena de suministros. En el cual esto provocó que las acciones cayeran muchísimo, aunque mi punto de vista fue una caída muy exagerada, a comparación del crecimiento de ingresos, crecimiento de usuarios, y sobre todo esos dos aspectos que actualmente Roku ha estado incrementando. Podemos ver que Roku cotiza con las palabras R-O-Q-O, en el cual tuvo una caída el día de hoy de 22%, tiene un market cap o capitalización de mercado de $15.000 millones de dólares. No tiene beta, pero podemos ver con la gráfica que es una empresa muy volátil. Actualmente tiene un EPS o beneficios por acción de $1.71, por lo tanto es una empresa rentable. Actualmente Roku es una empresa de crecimiento, por lo que no paga dividendo, y el precio más bajo que se pagó por esta acción es de $102. Estamos en los precios más bajos que ha alcanzado Roku en el último año, a comparación del precio más alto que se pagó por esta acción de $490. Si hubieras invertido en esos $490 actualmente le tendrías casi un rendimiento negativo del 80%, muchísimo dinero perdido en tan solo una empresa, por eso hay que tener cuidado. Y actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022, es que actualmente esta acción valga $312. Una multiplicación de esta acción por 3 veces, simplemente es muchísimo crecimiento a las valoraciones actuales. Podemos ver que la gráfica ha sido muy brusca, en el cual ha estado cayendo muchísimo en las últimas semanas, no tan solo semanas, sino también en los últimos meses. Podemos ver que las ventas se van incrementando a medida que pasa el tiempo. Si ha estado creciendo muchísimo en los últimos años, el costo para producir estas ventas también se van incrementando. El net income o beneficio total, podemos ver que desde el año 2018 al 2020 fue una empresa no rentable, pero en los últimos 12 meses actualmente Roku es una empresa rentable que apenas está, por así decirlo, en números verdes. Actualmente creen los analistas que en torno a las ventas incrementen en un 34% para este año 2022. Mucho crecimiento en torno a esta empresa que ha caído el día de hoy un 22%. Podemos ver en este aspecto que sí cayó muchísimo en torno a las acciones, un 22%. No solamente eso, sino que podemos ver en la gráfica que sí, ya ha estado cayendo muchísimo desde hace varios meses. Roku fue una de las acciones que se vio muy bien beneficiada a través de la pandemia. Simplemente porque estábamos un poco más de tiempo en nuestra casa, estábamos consumiendo, por así decirlo, contenido. Esta empresa se vio muy bien beneficiada, pero podemos ver que ya estamos un poco más libres, ya no estamos tanto tiempo en nuestra casa y esta empresa se vio muy mal perjudicada, en el cual sí ha estado bajando muchísimo en torno a las acciones. Y este problema actualmente de la cadena de suministros, que no solamente la tiene Roku, sino también en el mercado general y principalmente las compañías que son de tecnología, que también están sufriendo a través de los semiconductores y también de la falta de la cadena de suministros. Por lo tanto, Roku no es la única empresa. A mi punto de vista, esta etapa simplemente es temporal, no todo es para siempre, en el cual a largo plazo esta cadena de suministros claramente se va a resolver o va a disminuir. En ese punto estoy positivo, pero por otro lado podemos ver que los analistas tienen buenas estimaciones actualmente de Roku, con un crecimiento para este año 2022 del 34%, y en ese entorno que sí incrementen sus ventas. Y por otro lado, el precio objetivo que actualmente le dan los analistas de 300 dólares, cuando actualmente vale 112 dólares. Por otro lado, podemos decir que actualmente está infravalorado actualmente a las estimaciones de los analistas. Pero no te dejes guiar por esto, ya que actualmente Roku puede bajar muchísimo en los siguientes días, siguientes semanas o siguientes meses. Y como ya había dicho, actualmente Roku se vio muy bien beneficiada a través de lo que pasamos en el año 2020. Y no solamente eso, la mayoría de las acciones que se vieron muy bien beneficiadas, a la raíz de lo que estamos viviendo, también actualmente se están, por así decirlo, desinflando y están cayendo muchísimo. En el cual hay que tener cuidado, ya que este tipo de acción no es tanto especulativa, ya que hay un producto afuera en el mercado que ya ha estado sirviendo y algunas pantallas también lo tienen. Pero aún así, hay que tener cuidado. No te dejes guiar con lo que dicen los analistas, simplemente tú ten tu criterio, tu opinión es lo que más importa. ¿Puede Roku sacar nuevos productos? Claro que sí. Puede tener nuevas asociaciones o contratos con actualmente compañías que producen televisiones. Por otro lado, es un aspecto positivo. Otro aspecto negativo es actualmente que Roku no es tan conocida. Simplemente yo la conozco porque estoy haciendo un video de eso. Pero posiblemente tú que estás viendo este video, Roku nunca lo habías escuchado. Simplemente es otro aspecto muy fuera de Roku que nadie la conoce, no es tan conocida como Google, Amazon, Xiaomi. ¿En un futuro puede crecer? Claro que sí. Los analistas que hay para este año 2022 va a crecer bastante. ¿Puede ser que crezca más allá de los 2023, 2024 o 2025? Posiblemente sí, posiblemente no, se estanque, no lo sé. Ya se verá con el tiempo y aquí estaremos para informar de cómo le iba a Roku. Y bueno amigos, ya nos despedimos. Gracias por ver este video. Yo me llamo Pablo y nos despedimos de la siguiente manera. Que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si es que estás en tu tarde. Que tengas una bonita noche si es que estás en tu cama, estás cenando o haciendo tus tareas. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias.